Tiene la palabra el diputado Carlos Fernández. Gracias, señor presidente. Debo confesar que cuando comenzó la sesión me sentí sumamente enojado porque entendía que se estaban vulnerando las reglas de juego. No se cumplieron una serie de artículos del reglamento que claramente indican un camino y un rol a cumplir, como el artículo 22. Quiero dejar expresamente constancia de que soy Carlos Alberto Fernández, diputado de la Nación, para que quede registro en las actas y eventualmente en el registro televisivo. Para demostrar que estoy presente a pesar de que figuro ausente. No voy a abundar en lo que ya ha sido caracterizado más que abundantemente y en forma absolutamente correcta respecto a las interpretaciones que se han hecho sobre la caída del protocolo de funcionamiento remoto de esta Cámara. Está claro que hoy la regla que está vigente es el reglamento y esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos aquí, porque efectivamente estábamos interesados en tratar las leyes por las cuales habíamos solicitado en reiteradas oportunidades y el oficialismo se negó a darles tratamiento y la única forma de hacerlo era en forma presencial, porque es lo que está vigente hoy. Y quiero que nos detengamos un instante, si ustedes me permiten, en mirar ese tablero. Ese tablero que está ahí, que todos los que estamos en el recinto vemos y que seguramente en alguno de los cuadraditos, aquellos que están por el Webex, lo podrán ver, indica un tablero casi partido por la mitad con muy poquititos círculos más claros que otro. Ese tablero indica la realidad política de la Argentina, ese tablero indica la representación que la ciudadanía nos ha dado. Y yo comparto con muchos de los diputados preopinantes que plantearon que estamos en el peor momento de la pandemia y la realidad en donde la crisis sale a flote y observamos que los resultados de las medidas adoptadas por el gobierno han sido paupérrimos. Hoy la Argentina está en una situación sanitaria peor que el 80% de los países del mundo en los que se llevan registro. Y la Argentina está en una situación económica agravada por las consecuencias de la cuarentena eterna en la que nos metimos, peor que el 90% de los países en los que se tiene registro. Esa enorme crisis que tuvo su verificación cuando votamos aquí hace no mucho tiempo la ampliación del presupuesto 2020, que claramente demostró que el ejercicio 2020 preveía que la Argentina terminara con un déficit equivalente a 3 billones de pesos, que son alrededor de 45 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial, déficit solamente del ejercicio 2020. Digo, todos nos hemos puesto contentos porque además nosotros desde la oposición le brindamos al gobierno la totalidad de las herramientas necesarias y el respaldo político que fuera a menester para lograr el refinanciamiento de la deuda en dólares de ley extranjera y de ley nacional. Y estamos hablando de una cifra apenas que supera el déficit que vamos a tener en este ejercicio. ¿Esa situación acaso creen que no va a tener consecuencias desde el punto de vista económico, social, en una sociedad que ha dado claras señales de hartazgo? Fíjense si no hay señales de hartazgo que desapareció de la escena el Consejo de Asesores del Presidente relacionado con la pandemia. Fíjense si no hay señales de hartazgo que hasta el propio Presidente dice que no hay más cuarentena. Fíjense si no hay señales de hartazgo cuando hasta desaparecieron las láminas mágicas que el Presidente nos planteaba casi en una clase universitaria o de secundario porque la realidad es que los errores cometidos nos obligaban a pedir disculpas en cada país que mencionábamos. o dar explicaciones diplomáticas ante los embajadores que nos venían a pedir que rectificáramos la información que habíamos dado públicamente. Digo, si esas consecuencias que vamos a tener indefectiblemente quiere la oposición, no quiere el oficialismo, la realidad es una sola, decía el General Perón. y esa realidad que está así en el futuro va a necesitar de los acuerdos, va a necesitar de los consensos, va a necesitar de que todos juntos empujemos del mismo carro porque arriba del carro está todo el pueblo argentino. Si va a necesitar del consenso, si va a necesitar de los acuerdos, es coherente, es racional que en una suerte de golpe comando se decida sacar de la escena a la mitad de ese tablero que indica la representación política de la Argentina, o es casi un llamado a la locura, o es casi un llamado a la irresponsabilidad. Si estamos sentados acá, si hemos dado todas y cada una de las señales necesarias en las reuniones de labor parlamentaria para tratar de encontrar caminos de encuentro, es porque están frente a una oposición responsable. Hoy hemos perdido, si se puede llamar perdido, 10 horas en este recinto. Son las mismas 10 horas que yo como diputado, porque soy diputado de hace un poco más de dos años, escuchaba en este recinto 5, 6, 7 horas de cuestiones de privilegio hablando de cualquier cosa. No han encontrado en este día diputados de la oposición que salieran a la plaza a incentivar a las marchas en contra de ningún otro diputado. Sí existían diputados de la oposición en otras épocas que incentivaban a las marchas en contra de los diputados. Esta oposición es una oposición responsable. Lo que no está dispuesta es acceder al autoritarismo. Lo que no está dispuesta es que se la lleven por delante como si nosotros no existiéramos. Lo que no está dispuesta es a ser presa de una circunstancial mayoría. No se enamoren de las mayorías. A todos nos ha tocado por lo menos a los que tenemos algunos años ser circunstancialmente mayoría o minoría. Es a partir del respeto mutuo a partir de buscar los caminos del consenso y del acuerdo como se construye una democracia. La verdad es una construcción colectiva no individual. Nadie en su sano juicio puede arrogarse la totalidad de la verdad. nosotros estamos aquí para aportar la parte que nos corresponde y exigimos que seamos respetados en ese sentido. Muchas gracias señor presidente y aspiro a que esto termine de mucho mejor forma de lo que comenzó. Gracias diputado. Dios mío. .